No podemos pensar demasiado en las cosas y ellos decían no. En el aspecto trascendental hay que entender primero la naturaleza y al ser humano después. Y no hago al revés. Primero el ser humano y después la naturaleza. ¿Por qué? Porque el ser humano es emanación de la misma naturaleza. Tenemos el símbolo por predilección, ya lo habéis visto en la clase pasada. En todas partes aparecen los círculos. Ya les decía que en el Neolítico aparece el círculo. ¿Qué representa el círculo? Bueno, antes de hablar de un círculo, obligadamente tenemos que pensar que siempre hay un centro. Y el círculo lo que hace es darle orden al desorden, orden al caos. Genera límites, genera orden, armonía. La armonía es un centro que tiene la misma distancia hacia el círculo. Esto habla sobre la eternidad y el universo. El movimiento, lo que siempre se está moviendo y lo que siempre está centrado. La mejor representación del universo es un círculo. ¿Por qué? Porque son círculos continuos y constantes. ¿Cuándo empezó el universo? ¿Dónde empieza un círculo? No se sabe, ahí está, pero representa perfectamente una metáfora del universo. Pero también representa nuestra relación con el universo, porque siempre estamos en el centro de nuestro universo. Diversas culturas, como acaban de ver, analizaron el círculo. Ahí vimos Egipto, vimos Sumeria, vimos Chicas, que representan al sol con el mismo elemento, un círculo. Y el sol como un elemento central de la cosmovisión, tanto para contar el tiempo universal como para contar el tiempo humano. Y esa es otra de las riquezas del símbolo, que puede ir a lo macro o a lo micro y tiene un significado muy similar. ¿Le gusta dar el centro? ¿Qué tiene de importante también un círculo con el centro? ¿Verdad? El círculo es emanación del centro. Todos los elementos que aparecen afuera son reflejo y eco del centro. Es decir, que es el producto de un punto central. Entonces, les decía la vez pasada. Hablando ya numéricamente, porque recuerden ustedes que los símbolos geométricos también tienen que tener una relación numérica. ¿Qué números le ponemos a esta representación? Bueno, pues esta representación tiene un número de emanación hacia afuera y esa misma emanación de afuera también viene hacia adentro. Hay una recursividad. Podríamos llamarle un espejo que está agujerado. Porque al mismo tiempo que nos estamos viendo nosotros, estamos viendo afuera. Y lo que está afuera nos afecta a nosotros y nosotros afectamos al exterior. Entonces es una retroalimentación con estancia a partir del centro. ¿De quién es la adolescente, por favor? Nuevamente. Ven ustedes. Nuevamente de afuera hacia el centro. Esto se llama un paradigma. Un paradigma. Un paradigma es una interpretación de la realidad. Todos tienen un paradigma para conocer la realidad, para conocer su punto de vista en relación con el entorno. ¿Qué es lo importante de los paradigmas? Dos cosas. Primero, ordenan. Nos dan una manera de ver el mundo, de comprender el mundo. La otra parte del paradigma es que nos aísla de otras maneras de ver el mundo. Nos limita. Algo que esté fuera de nuestra manera de pensar, no va a entrar en nuestro paradigma. Y si para nosotros no existen los extraterrestres, nada que digan los demás va a hacer que pensemos que existen los extraterrestres. Estamos restringidos con nuestro paradigma. Eso es hablar de uno siempre en el centro de su propio paradigma. ¿Te quiere dar, Vicente? Decíamos que la circunstancia tiene un valor numérico de 9 y el centro tiene un valor de 1. Esto lo relacionamos nuevamente cuando vemos otra figura utilizada por los pitagóricos. ¿Te quiere dar, Vicente? ¿Qué es? ¿Una vez, Vicente? Ven ustedes, decíamos que afuera es 9 y el centro de su misión. ¿Por qué es 9? ¿Se acuerdan ustedes por qué era 9 la circunferencia? Bueno, temáticamente no, pero de 9 se me hicieron muchísimo. El 9 es un número... Ah, porque todo terminaba en 9. Que al multiplicarse por sí mismo siempre da 9, ¿no? 9 por 1, 9, ¿perdón? ¿Cómo otra vez? El 9 es un número que regresa a sí mismo constantemente. Así se multiplican. 9 por 2, 18, 8 y 1, 9. 9 por 3, 27, 2 y 7, 9. 9 por 4, 36, 3 y 6, 9. 9 por 5, 45, 5 y 4, 9. Y así siguen dando y se me va a hacer 9, 9. 9 por 10, 90, 9 y 0, 9. Entonces es una representación de todo lo que es cíclico, constante y continuo y siempre va a regresar al mismo punto de origen. Por eso el centro siempre va a ser el 1. Y el 1 siempre es el principio de todo. Les comentaba que para lo que esté en el Tao Te Ching dice el 1 genera el 2, 1 más 1, 2. El 2 genera el 3, 1 más 2, 3. El 3 genera los 10.000 seres. A partir del 3 ya es exponencial y ya se genera el universo. En el 3, te regresas un poco. ¿Cuántos círculos, cuántos puntos hay alrededor? ¿Cuántos hay al centro? Este es el 1, este es el 1 afuera, el 9, este es el 9. Es la misma representación que podrías expresarse. Hay un tréndolo central y hay nueve tréndolos internos. Regresan a lo mismo. Es la misma información pero de diferente manera de interpretar. Estos son símbolos separados. Símbolos que reflejan el pensamiento y su relación con el universo. Símbolos de descendencia. Son símbolos que nos quieren ir con lo que generó el todo y es una manera de comprenderlo. Le hacemos una palabra que sirve para tratar de comprender todo sin necesidad de sentirlo. ¿Se acuerdan de cuál era? Inteligible. Inteligible. Inteligible quiere decir que se puede pensar pero no se puede perseguir. Se acerca uno a la componente simplemente con el pensamiento. Y a veces se agrega esto. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el concepto ininteligible? ¿Inteligible? Tu relación con lo que es trascendente, con lo que está más allá de lo que es. ¿Cómo te quieres explicar en el mundo? Te dicen, bueno, pues es una expresión inteligible. Lo puedes pensar pero realmente no lo puedes sentir, no lo puedes palpar. Está más allá. Y de repente nos dicen, bueno, pues Dios es un concepto ininteligible. Así que uno puede pensar cómo es Dios. Por eso lo hacen en un triángulo, ¿no? Hay algunos. Si ustedes les invito a que busquen la imagen de Zeus, entre el padre de los dioses griegos, luego busquen la imagen de Júpiter y luego ven la capilla sistina, la creación del hombre. Es el mismo personaje vestido de diferente manera. Hay quien reduce lo digno a lo humano. Los árabes le dan forma geométrica. Porque dicen, ¿qué será para darle al respeto a Dios si le pongo todos los defectos humanos? Es geométrico, es matemático. Entonces, hay para quien dice, bueno, el motor del universo es el 1. ¿Y Dios no puede ver el punto? El 1, ¿no? Claro, el origen de todo. Pero el 1 es abstracto. Yo les decía, por ejemplo, ¿qué es un punto desde el punto de vista geométrico? La mínima expresión geométrica. ¿Qué dimensión tiene un punto? No tiene dimensión. Es una abstracción. Quien quiera ver un punto como una mácula de polvo, se está imaginando una mácula de polvo porque es lo más pequeño que conoce. Pero si no se acerca, crees. Un punto siempre sería un punto. Si lo ven en un microscopio, sería un punto. Si se alejan 100 kilómetros, sería un punto. No tiene dimensión, es una abstracción. Y sin embargo, a partir del mundo de las abstracciones, decimos que es una línea. Un conjunto de puntos, la traslación de un punto de un momento a otro. Pero la línea, esta tiene dimensión. Cero dimensión. Este tiene una dimensión. Largo. Uno puede decir, largo como un cabello. Te acercas al cabello y se acercó. Bueno, sería una abstracción lineal. Simplemente yo veo algo que se extiende. El segundo nivel sería el plano. Este sería dos dimensiones. Largo y ancho. La tercera sería volumen. Y esto es tres dimensiones. ¿Cuál es la cuarta dimensión? ¿Cuál es la cuarta dimensión? La dimensión es como así. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo. El tiempo es la capacidad de rodear el cubo y verlo por todas sus cosas. Pero el tiempo es el lapso comprendido para realizar la distracción. ¿Para qué ver más? Realizar toda esta acción. Para realizar todos juntos. porque no los vemos. La siguiente dimensión sería abrir el cubo. El quinto, la quinta dimensión. Que veas todo al mismo tiempo. Ese tiempo que te tardabas va a haber un momento, un instante y vas a ver toda la realidad, todo el tiempo transcurso al mismo tiempo. Todo el mismo tiempo. Entonces, siguiendo esta lógica dirían Dios, eso me podría llevar el presente, ese simple se nos ha dicho Dios sabe qué pasó, qué va a pasar y qué ha pasado y lo ve todo, está en todas partes. ¿Por qué? Porque lo ve todo. Esta lógica dice también Dios no es más que un hombre en la quinta dimensión. ¿La cuarta dimensión es solamente abrito o la que no es como puede? No, la cuarta dimensión es el tiempo. El tiempo y el espacio. La quinta es tiempo y el espacio. La quinta es la quarta dimensión. Pero aún así hay que descomponerlo. La realidad es que si estamos en el espacio. Estarías viendo esto. Pero no vemos la otra parte de atrás. O sea, lo interno y lo externo. Lo interno y lo externo. Es transparente. Nosotros para hacerlo gráfico lo estamos poniendo así. Pero así es una manera de verlo desde nuestro punto de vista. ¿Ves? Porque le podría yo poner esta parte que está encima aquí encima. Y lo veo porque también estoy viendo lo de abajo pero también estoy viendo la parte trasera. Es una convención para verlo. No es una convención para explicarlo. De hecho, la palabra que se intenta decir va más allá del pensamiento. ¿Ves? Nuestro pensamiento es lineal. ¿Es como el sueño? ¿Como el sueño? ¿La cuarta o la quinta? Este es una maneraいいcita de tratar de explicar. Es tratar de hacer inteligible una naturaleza que está más allá de nuestros envíos. Es tratar de creerlo, pero realmente quién lo puede percibir, todavía no sabemos quién lo puede percibir. Tratar de hacerlo. Simplemente lo estoy produciendo en formas lógicas, para que entiendan de repente por qué, de algunas maneras, cuando vemos un elemento geométrico, estamos haciendo tantas cosas que tenemos que hacer un proceso lógico para tratar de entender qué es lo que se está diciendo. Pues si puede ser el ombligo de una muchacha, me da esta. La muchacha no es tierna. Esta es una imagen hindú, una imagen hindú, que ellos hablan que el origen del universo es un triángulo con un punto en el centro. Los hindúes. Los hindúes, claro. Y ahí nace la imagen de Dios, que sale, nace un triángulo y un hombro. Así es, claro. Esa es una obra en la zona de la hindú, entonces ellos utilizan el triángulo, no el elemento de la generación, porque se construye, que destruye y que mantiene. Y el triángulo aparece desde su media, aquí todo, los jungles de izquierda nos aparecen en todas partes aquí. ¿Y en Mesoamérica? En Mesoamérica también aparece. Frank nos ha dicho que Meteo quiere decir la unidual trinidad. Tres. Que son uno. Le da, Vicente, por favor. Bien, números, formas, contextos, todos que representan.